Un atangana y por poquito, dale que no soy yo. Un saludo cordial para todos ustedes, que Dios me los bendiga. Una preciosa tarde en Nueva York. Hoy estoy celebrando también el cumpleaños de Titi Loli, mi hermana menor. Que Dios te bendiga, donde quieras que estés, en cualquier parte del mundo. Saludos y bendiciones de parte del hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich. Gracias por estar con nosotros en nuestras plataformas. Y vamos con las noticias. Parece que lo de anoche ya ha dejado como unos rasgos. Y no lo que quisiéramos escuchar, según se está reportando. Es aparente que el equipo de NXT, o la gente de NXT, lo tomaron muy mal. El hecho de que su campeón, Karrion Kross, fue llevado a Raw y fue sacrificado. Parece que el equipo de NXT no lo ve con buenos ojos. De que perdiera de esa manera. Y que lo que le indica a ellos es que a Vince McMahon no le importa a NXT. Esa es la primera parte que hay que analizar. O sea, es hasta qué punto, si eres consciente, tienes que analizar dónde está la marca NXT. Llevaron al campeón y no lo pusieron a perder con cualquiera. O sea, fue la noche donde regresaba la música que la gente quería escuchar con Jeff Hardy. Y era el momento donde se estaban ejecutando algunas cosas, como lo que iba a pasar con Nicki, el cambio de campeonato con Charlotte. Y obviamente lo de Goldberg con Lashley. Era crear un mejor ambiente, unas mejores ideas creativas. Y nadie, yo creo que estamos conscientes de que nadie esperaba de que Jeff Hardy le fuera a ganar a Karrion Kross. Especialmente cuando tú lo trajes como el campeón. Es un monstruo, un gigante. Y usted y yo sabemos que en el futuro Karrion Kross va a ser una carta muy importante en el juego de la fama y popularidad y rating y dinero de la WWE. Pero todos tienen que hacer lo que es correcto. Y ¿sabes qué? Anoche eso fue lo correcto. Lo correcto fue eso. Y no fue que le ganó así por así, sino que puso las botas en la cuerda. Se protegió al campeón. Aquí no fue como han hecho con Jeff Hardy, que en Main Event lo ponen a perder allá. Lo que te quiero decir es que muchas veces, si tú solamente analizas la historia de la lucha de un solo punto, vas a tener un problema en comprender the big picture. O sea, cuál es la idea grande, cuál es lo que se está buscando. Y obviamente era traer a Karrion Kross, que fuera un shock, que de momento él no lo pudiera creer como lo hizo. Karrion Kross lo registró muy bien, lo vendió muy bien. Desde que no esperaba de que Jeff Hardy le dañara su debut. Una muy buena historia, pero aparentemente la gente de NXT lo toman como que Vince no le importa a NXT. ¿Es esto verdad? Yo diría que sería él un hombre que estuviera en contra de sus propios intereses, porque NXT es parte de sus empresas. Está bajo la sombrilla de WWE. Y lo otro es que antes de que comenzara a aparecer dinero, Vince y WWE tuvieron que meterle más de 90 millones de dólares para sostener a lo que es NXT. No es secreto para nadie que él dijo en una ocasión que solamente veía NXT en los NXT Take Overs. Ok, pero yo creo que fue bien hecho la manera que se ejecutó la derrota de Karrion Kross. Creo que se hizo con respeto. Oye, Jeff Hardy puso las botas en la cuerda inferior para llevarse el 1, 2, 3 y había lucido súper bien. Y lo otro, vamos a ser honestos, NXT de las tres marcas, Raw y SmackDown, NXT es la marca más débil que hay, porque ni siquiera te llega a un rating de un millón de televidentes en los Estados Unidos. Así que esto es un poquito más complicado de lo que tú puedes entender o puedes creer. ¿Lo hizo bien Vince McMahon anoche? Yo creo que lo hizo bien, de que el hombre que decida Triple H esté molesto. Yo dudo que el propio Triple H esté molesto por esto. ¿Por qué? Porque si eres un hombre o una mujer de negocio, tú vas a entender que anoche ese era un shock. Lo que pasó con Charlotte y Ripley, que luego entró y aprovechó a canjear su maletín. Nikki fue para mí increíble. Así que no creo que tiene razón el grupo de NXT de enojarse porque su campeón fue derrotado. Hay maneras de perder y hay maneras de perder. Y creo que la mejor manera que debutara fue de esta manera, porque creo que va a ser recordado por la noche donde Jeff entró con la música que todo el público quería escuchar. Y segundo, vieron a un futuro salón de la fama, luchador salón de la fama, ganar y ganar con trampa. Así que esa es la parte que hay que analizar. Por otra parte, lo hizo oficial que por los próximos 15 shows, si no me equivoco, especialmente Raw y SmackDown, con todo evento televisivo de aquí hasta SummerSlam está confirmado. John Cena está confirmado para aparecer en esos shows. Así que estará este viernes en SmackDown. Serán 15 fechas de aquí hasta SummerSlam. Creo que es increíble que me imagino que estos días libres que tiene John Cena se los dé a la Dolly Dolly. Yo le doy un aplauso enorme porque tiene el dinero. Ya él hizo lo que tenía que hacer con Dolly Dolly, pero viene en un momento donde Dolly Dolly necesita de John Cena porque ustedes saben lo que ha estado pasando con los ratings y con la parte creativa, que ha sido un desastre. Creo que John Cena le inyecta eso que se llama carisma, eso que se llama ángel, eso que se llama fuerza, star power. Y lo tiene John Cena y también tiene el crossover de gente que quizás no veía en la lucha y ahora como él es estrella de comerciales, de televisión y de Hollywood, es muy importante porque hay gente que nunca ha visto lucha que lo van a ver ahora. Eso es lo bueno de lo que ha pasado con Dwayne Johnson de Rock también. O sea, trae dos mundos, un crossover tremendo. Así que estará hasta SummerSlam en los Royce, SmackDown, John Cena in the House, que dice nuestra gente. Oye, se me viró de nuevo. No sé. Bueno, deja ver si te contesto. Déjame ver. No sé por qué se viró. De todas maneras, no puedo mantener el tiro así. Se viró. Los quiero mucho, los bendigo y sigan en sintonía con nuestras plataformas, que son tus plataformas de lucha libre online.